La gente que publica y promueve el turismo de esta hermosa ciudad No es la más grande de Ibarra, no es la más grande de la sierra, ni la más grande del Ecuador Es la nogada más grande del mundo desde Ibarra, señores En Ibarra, público vivo Un saludo para todos nuestros televidentes, Telerama, Telerama Aquí estamos de 400 años de fiesta, bienvenidos turistas nacionales e internacionales Vengan a vivir la fiesta en Ibarra Aquí recibimos con los brazos abiertos y con mucho cariño Vamos ahora a degustar la nogada típica de Ibarra Le ayudamos, cuando tiene que ver con dulce, señor alcalde, yo soy súper convencido Vamos a ver Eso Aquí, en Ibarra Y el que más aplaude le doy su camiseta a nombre de nuestro gentil sponsor Que nos respalda el día de hoy ¿Quién es el dueño de esta camiseta? La llave a la fiesta, se puede la casa Así que se obtiene los que tres semanas Ahora en la ganga contra el sinitro Las 60 días de trans y en dos cuotitas gratis Así es, el vacío de la ganga Presos de la vida con gran vida Compañeros de la ganga Presos de la vida con garantía Que he probado, señoras y señores Disparando a la gente Pum, 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 pum Y a lo lejos se escuchaba a las mujeres que gritaban de miedo Y había un bebé que lloraba de miedo Y a lo lejos se le daba un perro Era un perro más grande Y se escuchaba a lo lejos un gato Había una gata en celo Y de pronto alguien sacó la pistola No dije que disparó, solo sacó la pistola Sacó la metralladora y ahora se disparó Y volvió a disparar Y de pronto salió Juan Gabriel Y dijo La vida ¿Qué es tan de moda? ¿Qué es lo negro? 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.